Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Thinman Power. Hoy tenemos ya con nosotros la última parte de la entrevista con Paco Mateo de Posturopodia PM en Instagram con el que estamos hablando sobre el calzado minimalista y en esta última parte lo que vamos a ver es si este tipo de calzado es para todo tipo de situaciones y para todo el mundo y también nos va a dar sus conclusiones finales al respecto. También va a recomendarnos contenido, etcétera, lo que siempre hacemos al final de la entrevista. Así que os voy a dejar con él y disfrutad. Y entonces dirías que esto de adaptarse a un calzado minimalista es necesario o algo que no es para todos? Es decir, si a una persona le va bien utilizando el calzado que esté utilizando, ¿ves recomendable que aún así lo cambie o si te va bien no hay problema? Al que le va bien, le va bien y no va a tener ningún tipo de problema. Hay gente que no se va a conseguir adaptar pero porque tampoco hace un buen trabajo previo. Y evidentemente a personas de una cierta edad ya no los va a poner a probar con un calzado nuevo que habría que verlo. ¿Cómo reaccionan los pacientes mayores a este tipo de calzado? Porque yo trabajo con unas plantillas neurosensoriales y la adaptabilidad de un paciente mayor a este tipo de plantillas, que tú la ves que son totalmente planas, que no tienen recubrimiento, no tienen arcos, no son gordas, no te acomodan el pie, la adaptación es bastante buena. O sea que se podría incluso hasta ver una persona de esta edad cómo se podría adaptar a este tipo de calzado. Pero yo personalmente trabajaría antes, haría un trabajo previo y yo creo que la gran mayoría si lo hace bien se podría adaptar, no digo al minimalismo completo, pero sí llevar un zapato un poco más funcional y que sea mejor, que repercuta mucho mejor en su organismo a nivel general. Pero yo sí que recomiendo que se pruebe. Hay gente que no se va a adaptar a la vida, o sea, no se van a adaptar en la vida. ¿Por qué? Porque tiene disfunciones orgánicas reales que van a propiciar que no se haga funcional. Por ejemplo, pacientes que tengan, personas que tengan polifracturados, por ejemplo, de pie, pacientes que tengan bloqueos importantes quirúrgicos, pacientes en un proceso de diabetes importante, amputados, temas así orgánicos importantes, va a ser complicado que se adapten a este tipo de zapatos, porque lo que necesitan es comodidad, sobre todo por la circulación, la piel, necesitan cierta comodidad y no se van a poder adaptar. Pero el resto de pacientes, el resto de personas, yo es que siempre hablo de pacientes porque me meto en el trabajo, pero el resto de personas yo creo que tienen la capacidad de sobra para poder probar e incluso llegarse a adaptar con cierta tranquilidad, sin hacerlo radical, evidentemente, y en mucho seguro que no podrán llegarse a poner un drop cero. Claro, siguiendo un poco estos pasos que estamos diciendo y viendo un poco cómo se sienten en cada situación. Exacto. Vale. Entonces, para concluir un poco con la entrevista, ¿cuáles dirías que son las claves de las que depende que funcione o no funcione bien un calzado minimalista? Pues, importantísimo, la adaptabilidad de los tejidos. El acomode de esos tejidos a un cambio en la evolución del organismo. Eso es importantísimo. Que no se haga de golpe. Exacto. Que no se haga de golpe. Importante también, como hemos estado hablando, disfunciones. Difunciones de base, hay que trabajarlas o hay que tratarlas para que luego se adapte mucho mejor y no tenga repercusiones negativas. Y que hay que conocer si alguna puede hacer que no sea lo óptimo utilizar el calzado minimalista. Claro, porque lo que pasa luego es que a lo mejor alguien se pone el calzado minimalista, como me pasó una vez en una conferencia, se pone el calzado minimalista, empieza a tener muchas lesiones y dice, hay que ver vaya mierda de calzado que no funciona. A lo mejor no es el calzado, sino que hay lesiones o disfunciones de base que hay que trabajar. Y no es puramente el calzado, que muchas veces se echan las culpas así rápido a las cosas sin valorar todo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. El terreno, por donde andes. No es lo mismo andar por alfalto que andar por una zona de césped, que andar por tierra. Eso también es súper importante. Igual que te puede cambiar intensidad del ejercicio, frecuencia, cambio en la dinámica de los ejercicios, de entrenamiento. Todo eso al final afecta o repercute al tipo de calzado. ¿Qué más? Por ejemplo, alimentación. Fundamental. Porque vas a llevar consigo una necesidad nutritiva y eso repercute a nivel energético, a nivel de descanso, que es fundamental para luego poder desarrollar una dinámica o unas actividades de tu vida diaria. Repercute tu estado emocional. Lo que estamos hablando también antes de la entrevista. Es fundamental la emoción porque es el espejo del alma realmente. El cuerpo es el espejo del alma. La postura es el espejo del alma. Y tú ves perfectamente como una persona cuando entra, sabes si está en un estado más depresivo, más latente, o está en un estado súper excitado, tiene más hipercontrol, más tensión. La emoción, sabes perfectamente cuando un perro, un animal, está en posición mansa, tranquila, o está en posición de ataque solamente por la postura, mirándolo. O sea, la emoción es importantísima porque luego a nivel de trabajo muscular va a repercutir en el calzado. Y la capacidad física del individuo no es lo mismo una persona que esté bien entrenado y bien trabajado a otra persona que sea totalmente sedentaria y que no haya hecho nunca nada ni se haya movido apenas. Vale. Y ha hablado también, por ejemplo, del tema del terreno, que me gustaría que profundices ahí un poco más. ¿Cómo afecta el terreno al tipo de calzado que resulta óptimo en cada caso? Normalmente, las zapatillas de running tienen más droga y tienen más amortiguación porque por donde se corre el terreno es mucho más duro. Sin embargo, en césped, por ejemplo, o en tierra, esa resistencia baja. Y lo normal es que se utilicen zapatos o calzados más suaves, más cerquitas del suelo, menos amortiguados y meterle más impacto por culpa de la reacción del suelo siendo más duro, va a tener más vibración, vas a activar diferentes tendones, usos neuromusculares y puede tener un compromiso que si tú trabajas a lo mejor en césped, que es algo más natural, más adaptable, no tengas tanto problema. Vale, claro. Al final, es que depende de lo duro que sea el suelo, tenemos que ablandar o no la suela de las zapatillas. Entonces, a lo mejor, si corres por asfalto, tiene más sentido utilizar, ya no te voy a decir la telecámara, pero una zapatilla es más blanda y, sin embargo, si corres por césped, igual con ir descalzo vas bien. Exacto. Vale, perfecto. Pues yo creo que hemos tocado prácticamente todos los temas que quería tocar y no sé si tú querrás decir algo que yo no te haya preguntado. Bueno, yo, no, simplemente, a nivel de, por ejemplo, mecánicamente hablando, biomecánicamente, sí que se le da mucha importancia, ahora mismo, a la biomecánica. Es decir, cantidad de fuerzas articulares, los movimientos, si tiene una fuerza para acá o para allá, de tantos newtons, si el calcáneo, con respecto a las trágalos, se mueve a lo mejor dos grados, tres... Realmente, ¿cuánta importancia tiene eso en cuanto al sistema, en cuanto al cuerpo? A lo mejor para ti, que algo se mueva a dos grados es normal y algo para mí que se mueva a un grado puede ser patológico. Creo que hay que centrarse un poco más en lo funcional de los tejidos en general y en el control y que esa parte, esa estructura, funcione correctamente como tiene que funcionar, que no, que mecánicamente, que esto esté un poco más para allá o un poco más para acá, no tiene sentido, creo que no tiene sentido mirar eso y hoy en día todavía se sigue valorando muchísimo esa parte biomecánica. Que no digo que no sea importante, digo que hay otras cosas que creo que son más esenciales o darle otra visión un poco más diferente. Si no hay función, la biomecánica se va a alterar y realmente el cambio de biomecánica, el cambio de posición articular y ósea, se da por unas tensiones musculares. Pero siempre miramos la biomecánica, cómo está esto colocado, cómo está lo otro, pero nos falta mirar un poco más adentro. Nos falta mirar más estabilidad y más planos profundos para ver realmente cómo funcionan las cosas y por qué nosotros vemos que esta rodilla hace un valgo más exagerado o menos. No solamente quedarnos en esa parte mecánica superficial, sino entrar un poco más en lo que viene siendo el cuerpo y el organismo. Creo que de eso falta hoy en día todavía un poco. Vamos mucho a mirar la consecuencia sin ir a valorar la causa. Y es un problema en cuanto a profesionales de la salud hablamos porque al final jugamos con la salud de los pacientes. Y mirar un poco más allá de lo que realmente vemos creo que es fundamental y se pueden solucionar mucho más problemas de los que hoy por hoy se solucionan. Y aparte, otra cosa que sí me estoy dando cuenta mucho es que a nivel de plantillas, yo como podólogo me dedico a hacer plantillas, no son las habituales, pero me dedico a hacer plantillas, veo en la sociedad general, tanto en personas de a pie como en compañeros especialistas, una sensación reacia al tema de plantillas. Por una parte lo entiendo porque creo que las cosas a lo mejor no se han estado haciendo bien en estos últimos tiempos porque creo, por un lado, que puede ser que el diagnóstico no sea a lo mejor el correcto, por lo tanto, si el diagnóstico no es el correcto, el tratamiento que hagas, que no significa que sea malo, sino que a lo mejor no es el adecuado para ese tipo de diagnóstico, repercute en que a nivel general no se tenga un buen concepto de la plantilla y otra parte que a lo mejor puede ser que no sea el tratamiento de elección o el trabajo de elección. Un paciente X puede tener problemas a nivel de pies o puede tener problemas a nivel de boca, por ejemplo, pero hay que priorizar en el trabajo porque si tú a lo mejor trabajas con unas plantillas que no es lo prioritario para ese cuerpo en ese momento y necesitas trabajar la boca, tu efectividad de resolución no va a ser la misma. A lo mejor hay que trabajar primero con la boca antes y luego, si procede, trabajar a nivel de pie. Te lo quiero comentar porque es una cosa que llevo viendo de hace tiempo que sí se masca un poco esa sensación de que hay que ver las plantillas, que las plantillas no son buenas, de que si no van bien y a lo mejor no es por el trabajo, que muchas veces puede ser que sea por la plantilla en sí, pero la gran mayoría de las veces es porque el diagnóstico no es correcto o porque no sea la opción en ese momento prioritaria de tratamiento. Es como si digo, quiero sacar un tornillo y me da un martillo. Exacto. Al final, si utilizas la misma herramienta para todo, pues a veces te va a funcionar y porque va a ser lo que necesites, pero otras veces no. Exacto. Vale, y me gusta también lo que has comentado antes del tema de la postura y que digamos la funcionalidad es lo importante y esto se puede esquematizar un poco con la técnica de los ejercicios. Me explico un poco. Por ejemplo, una sentadilla. Tú normalmente vas a un entrenador, a un gimnasio y te va a enseñar a hacer sentadillas y ¿qué te dice? Pon las piernas con las punteras ligeramente hacia afuera, más o menos una apertura a la altura de tu hombro, empiezas un poquito echando la cadera para atrás y bajas pasando el paralelo, pero con la espalda recta, que si te pones un palo solo te toques en dos puntos y en la nuca. Y dices, vale, esta apertura de cadera, pero luego tú ves en la práctica a mucha gente diferente que son profesionales haciendo sentadillas y a lo mejor uno tiene esa apertura y esa inclinación de las punteras, pero otro tiene otra totalmente diferente y no significa que esté haciendo una mala técnica. Está haciendo una técnica que se ajusta más a su fisionomía y en general más al propio individuo. A su función, claro. Claro, y a lo mejor es mucho más eficiente haciendo esa sentadilla con una postura diferente, una apertura diferente, llevando las rodillas más hacia un lado que para otro y no supone ningún problema para él a nivel de lesiones. Está claro que siempre hay que seguir unas pautas como por ejemplo lo de mantener la columna erguida si es importante, de no irte para adelante, de no levantar los talones obviamente, pero de ahí a que haya una técnica que diga así, así y así y todo el mundo tenga que hacerla así y lo mismo se aplicará, imagino, a la postura general que lleva en el día a día. Exacto. La postura, como te he dicho antes, no hay postura idílica, igual que no hay técnica perfecta porque los individuos no somos perfectos. somos una totalidad pero no somos perfectos, entonces siempre la postura y la técnica se va a adaptar o se tiene que adaptar al propio individuo. Yo por ejemplo tuve una paciente, una chica nadadora que hacía natación, competía en natación y era curioso porque su profesor la grababa con respecto a otra chica y era la que peor nadaba, o sea la que peor técnica tenía, pero era más rápida. Entonces, no está ligado una buena postura o una técnica magnífica con efectividad. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque siempre hay que adaptar todo a la persona y tiene que ser individualizado. No hay ejercicios generales para todo el mundo, de hecho, la gran mayoría cuando se mandan por defecto fracasan totalmente. ¿Por qué? Porque uno, no vas a conseguir esa adaptación y a la persona le cueste más de la cuenta realizar esos ejercicios y luego a nivel estimulante se va a aburrir porque no va a encontrar esa mejoría progresiva y esa comodidad. Entonces, yo creo que el tema de individualizar cada cosa es fundamental. De hecho, se puede poner un ejemplo muy claro que está relacionado con esto y también con el deporte que no me acuerdo si era en el salto de altura o en el salto de pérdida pero antes tú has visto que los que saltan los deportistas lo que suelen hacer es saltar de espaldas antes no se saltaba de espaldas se saltaba directamente de frente hasta que claro, esa era como la técnica estándar se supone que la técnica perfecta en eso hasta que llegó una persona no me acuerdo de su nombre que llegó y dijo pues voy a probar a saltar de espaldas y se dio cuenta de que podía saltar muchísimo más y no tenía ningún riesgo ningún problema desde entonces ya todo el mundo salta así porque se batieron muchos más récords de esa forma y eso mismo es lo que estamos diciendo que al final mientras algo no te vaya a llevar a una lesión que puede pasar es correcto puede pasar puede pasar que te lleva a lesión en la vida de una persona hay muchísimas circunstancias por lo que tu sistema se puede desestabilizar o sea tu cuerpo se puede desestabilizar y poder darte problemas o sea requerir una compensación momentánea para adaptar ese problema en cualquier momento que no significa que tu técnica se haya reducido o sea mala o tal sino que yo tengo pacientes que van perfectamente sin problemas y de buena primera cuando tienen problemas de tensión emocional con el trabajo a nivel familiar su dolor aumenta mucho o en vez de dolerle una cosa le duele la otra al final las circunstancias cambian mucho eso y eso también hay que tenerlo en cuenta si hay alguna lesión o algún problema no pasa no pasa absolutamente nada se coge se intenta mejorar se intenta adaptar o volver a la normalidad y sin problema al final ningún cuerpo está exento de peligro lesivo porque estamos evolucionando constantemente y cada día vamos cambiando vamos cambiando y emocionalmente también por eso al final podemos tener un día una historia y a los dos días podemos tener otras diferentes porque al final vamos evolucionando y cambiando y no somos todos los días los mismos y bueno pasamos ya a las preguntas desconectando ya del tema y esta es la típica de Sisma Nutrition que es si hay un hábito o una acción que solo puede recomendar uno a nuestros oyentes que realizándolo día tras día vaya a mejorar cualquier ámbito de su vida ya no relacionado con la pisada ni con la salud sino con cualquier ámbito de su vida qué hábito o qué acción sería el que recomiendas moverse lo que sea no importa lo peor que hay son posturas mantenidas durante mucho tiempo no importa que tú estés en un ordenador ahí puesto o estés sentado totalmente recto y perfecto sino lo que importa es moverte constantemente y para mí una acción que yo podría recomendar para todo el mundo para una persona que tiene 50 30 9 o 80 es moverse constantemente e ir cambiando pues muy de acuerdo la verdad y ahora en cuanto a contenido que recomiende ya sea libro podcast canales de youtube bases de datos cuentas de instagram todo lo que lo que pueda recomendar y añade una parte nueva a la pregunta si hay alguien de estos lo nominas para que lo traigamos al podcast pues interesante mira yo a mí libros de neurofisiología del dolor me encantan te puedo decir alguno específico pero es que hay mucho pero neurofisiología del dolor fisiología cognitiva me parecen súper interesantes por ejemplo hay que leer sin duda Arturo Huicochea su libro de migraña pesadilla cerebral me parece me parece un concepto de dolor totalmente fuera de lo habitual y creo que hay que leérselo libros importantes sobre todo de control y de gestión emocional me parece también fundamental porque según como tú te sientas y como tú te encuentres eso es lo que vas a derrochar al resto de personas en tu trabajo en tu familia yo creo que libros de reflexión que te hagan reflexionar no tanto a lo mejor de autoayuda sino de ese tipo de reflexiones creo que te pueden ayudar ayudar muchísimo por ejemplo otra saga de libros que me encanta es la de Sapiens me parece fascinante como historia evolutiva que al final hemos estado hablando un poco de todo me parece también fascinante me dejó un paciente un libro que se llama Mueve tu ADN que habla un poco de que necesita estar en contacto en constante movimiento porque el ser humano es capaz de poder modificar su ADN durante la vida y es bastante interesante ese libro lo recomiendo ¿cuentas de Instagram? pues hay muchísimas muchísimas yo me encanta Anita Integra me encanta la entrevista que tuviste con Marcos Nutrition me encanta también Robert de Nufisa me parece también un tío muy serio y que habla bastante bien Aser que es adeficio su cuenta adeficio Edu fisiorrealización de Edu de Madrid también es fascinante Álvaro que trabaja él en Bilbao tiene unas historias de dolor explicando de forma súper sencilla que lo entiende todo el mundo además sin sin trabucarse sin liarse que muchos sí que nos nos atascamos veces pero Álvaro es magnífico y yo a la propuesta que me pone de citar alguien para un podcast me gustaría que fuese AP fisioterapia Alvarito es de aquí de Sevilla o sea que lo tiene cerca para poder entrevistarlo él trabaja mucho con dolor crónico terapia manual ejercicio terapéutico control motor me parece un chico bastante interesante es muy joven tiene 23 24 años y maneja mucho de hecho trabajamos juntos aquí en Sevilla y yo creo que que sería interesante hablar con él también un poco sobre todo tema de dolor ejercicio movimiento que lo lleva bastante bien sobre todo a nivel de terapias manuales que me parece interesante habla de eso le preguntaré y a ver si quiere ver y pasando a otra cosa más personal tus propios proyectos bueno pues yo tengo mi propio centro aquí en Sevilla los remedios trabajo en una clínica que trabajamos varios compañeros tenemos una parte que es de neurorehabilitación infantil que se encargan dos compañeras que son neurofisio infantil en ese ámbito tenemos también una logopeda y un neuropsicólogo y luego en la otra parte en el otro ámbito más de dolor crónico y más deportivo está este compañero que te digo trabajando con dolor crónico ejercicio terapéutico control motor nutricionista Robert Roberto y yo como como podoposturologo entonces la verdad es que contento porque llevamos un año y poquito abierto y la cosa va funcionando bastante bien además un grupo de gente joven que nos adaptamos bien no hay problema y todo va muy bien y a medio plazo pues sí que tengo pensado ya lo tengo bastante encaminado pero me gustaría terminar de gestionar y de formar mi propio equipo de trabajo independiente con los compañeros que trabajo es decir un otometrista comportamental que trabajo con ella con un odontólogo postural tengo también una compañera médico digestiva especialista en microbio intestinal sistema sistema inmune y me gustaría cerrar ese círculo sobre todo con gente que hable mi mismo idioma porque eso hoy en día es complicado de encontrarlo muy complicado en el tema de la salud es súper difícil para tener la opción de trabajar con ellos conjuntamente cuando tengo un paciente que se escape de mi competencia o que yo para mejorar mi tratamiento necesite trabajar con otro especialista o con otro ámbito pero que siempre que nos entendamos bien que hablemos de función que es lo que realmente a mí me interesa y a largo plazo estoy gestionando formación quiero plantear un simposio dinámico una mesa redonda y quiero hacerlo aquí en Sevilla tengo ya compañeros que de aquí de Sevilla y que traigo de fuera para dar la charla de varios temas a tratar casos clínicos que sea didáctico y que interaccione también los compañeros de público que venga y por cierto necesito también un regidor que se encargue de llevar esa charla así que te lo propongo te lo suelto yo estoy encantado ya te lo he dicho antes y nada en principio más o menos eso y seguir un poco trabajando informándome estudiando que creo que así al final es como se como se consigue ser mejor profesional y mejor persona incluso eso estoy muy de acuerdo la verdad y bueno para terminar donde ya has comentado un poco donde trabajas y todo pero donde puede la gente seguirte encontrarte en definitiva que promociones aquí todo lo que la gente puede buscarme tengo mi propia página web que es posturopodia.com y en Instagram me puede encontrar por posturopodia.pm y si son de aquí cerquita en los remedios tengo la clínica justo en calle Fernando IV muy cerquita del parque de los príncipes y allí estoy para consultar cualquier cosilla que necesite o lo que sea o que me pregunte por Instagram por Facebook también Paco Mateo posturopodia y por donde sea yo estoy disponible porque además me gusta la interacción con la gente que me pregunte cositas que yo pueda responder siempre cosas fáciles que no necesiten una evaluación completa por el teléfono que eso me pasa muchísimo y es complicado yo se lo digo mucho oye mira perdona es que por aquí es muy difícil puedo decir cosillas te puedo dar pautas pero sin ver realmente cuál es tu problema entonces que se vengan que yo que yo los veo sin problema y si alguien está un poco perdido los remedios es Sevilla España Andalucía ahí está al lado de Priana donde se pone la feria en Sevilla ahí está ese sitio para marcarlo es estupendo es muy bueno yo vivía ahí antes y está de puta madre y bueno vamos a ir ya entonces despidiendo darte las gracias una vez más llevamos no sé si cerca de dos horas ya de entrevista y la verdad que me ha gustado bastante he aprendido mucho sobre este tema de los pies y la postura que yo tampoco es que supiese mucho y que gracias otra vez yo te lo agradezco Carlos a ti por avisarme y haber pasado una tarde estupenda de charla contigo por haber difundido esta parte que es una parte que no se suele ver o no se suele conocer a nivel cotidiano incluso complicado con compañeros especialistas todavía no está instaurado y por supuesto eso meterme en tu lista de entrevistados que son magníficas te lo agradezco la verdad que te lo agradezco mucho muchas gracias otra vez y nada vamos despidiendo así que nada un saludo y a seguir creciendo vámonos escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena